Bueno, y en el sur de este continente, Brasil elegirá su próximo presidente en segunda vuelta, después de que ningún candidato alcanzara el cincuenta por ciento de votos necesarios para proclamarse vencedor en una votación mucho más ajustada de lo que pronosticaban las encuestas, y con el noventa y nueve por ciento de los sufragios escrutados, Luis Inácio Lula da Silva, líder del partido de los trabajadores, logró el cuarenta y ocho por ciento de los sufragios, mientras que Jair Bolsonaro, líder del partido liberal, obtuvo el cuarenta y tres por ciento. Él es el presidente del tribunal superior electoral, Alexandre de Morales. Las elecciones son limpias, seguras y transparentes. Hemos notado un clima tranquilo, sin embargo, las interferencias acuden en todas las elecciones, y eso es normal. La tranquilidad se ha mantenido en todos los estados. a ver, tras conocer, tras conocer los resultados, Lula da Silva afirma que pasar a la segunda vuelta es solo un trámite, y aseguró que como en otras ocasiones, ganará las elecciones, porque siempre el triunfo del señor Lula da Silva ha sido en segunda vuelta. Nunca gané una elección en la primera vuelta. Todas las elecciones que disputé lo hice en la segunda vuelta, todas. Lo importante es que en la segunda vuelta es la oportunidad para madurar las propuestas y la conversación con la sociedad. Bueno, y lo cierto es que el señor Bolsonaro contradice todas las encuestas. El resultado obtenido por el presidente supera con comodidad todas las previsiones electorales y lo refuerza para el concurso que tendrá la decisión final el próximo treinta de octubre. Si había un voto opaco a los sondeos era el de Jair Bolsonaro. El presidente llevaba meses disparando contra las encuestas de opinión que le daban menos del treinta y cinco por ciento aniquiló ayer todas las expectativas con el noventa y nueve por ciento escrutado obtuvo casi cuarenta y cuatro por ciento de los votos a solo cinco puntos de distancia de Lula da Silva. Las previsiones más optimistas le daban al presidente Bolsonaro entre diez y quince puntos abajo. Había otras apenas dadas a conocer la semana anterior en donde supuestamente Lula da Silva tenía una ventaja de más de veinte puntos porcentuales frente al presidente Bolsonaro. Pero bueno, la realidad, como muchas veces sucede, fue absolutamente otra. El señor Bolsonaro queda a cinco puntos porcentuales en esta primera vuelta del señor Lula da Silva. Bolsonaro incluso lideró el conteo hasta bien entrada la noche. Los seguidores de Luis Ignacio Lula da Silva apretaban los dientes confiados en el voto del noreste y los grandes centros urbanos. Pudieron, pudieron celebrar algo, pero sufrieron más. La ultraderecha fue más fuerte de lo que mostraban todos los números antes de la contienda de ese domingo y emprende la carrera final el presidente Bolsonaro hacia la segunda vuelta con la adrenalina de quien se siente vencedor en la derrota. Ya lo había dicho Bolsonaro en el momento de votar en la mañana de este domingo. Es el momento de Datapobo o Datapueblo, dijo a los periodistas que lo abordaron en la puerta del colegio de Río de Janeiro, donde tiene su residencia electoral. Fue un ataque directo a Datofola, la gran encuesta del Brasil que lo daba mucho atrás del señor Lula da Silva. Y bueno, pues como sucede en la mayoría de los concursos electorales en el mundo, las encuestadoras quedaron muy lejos de la realidad. El resultado obtenido por el presidente supera con comodidad todas las previsiones y lo refuerza muchísimo para el próximo treinta de octubre en la segunda vuelta. Bueno, pues mire, yo quisiera regresar a esto que sucedió ayer en Brasil después de la primera vuelta electoral para presidente en donde Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro dio la sorpresa. Y bueno, hay una hay una opinión generalizada una vez más allá en el país sudamericano, pero que se extiende prácticamente a todo el mundo, en donde se cuestiona, se cuestiona la metodología que utilizan las firmas encuestadoras y que muchas veces, muchas veces, o la gran mayoría se equivocan. Los sondeos hasta unos días antes de este domingo, daban a Lula da Silva una contundente victoria de más de veinte puntos porcentuales frente al presidente Bolsonaro, que de hecho hubiera evitado la segunda vuelta en las presidenciales que tendrán verificativo el próximo treinta de este mes, treinta de octubre. La realidad arroja un resultado muy apretado entre el candidato del partido del trabajo y y su fundador, el señor Lula da Silva, y el presidente Bolsonaro. En la resaca, en la cruda de la borrachera electoral de ayer, en estas elecciones allá en Brasil, hay un elemento de polémica y de reflexión. El mal tino que tuvieron las encuestadoras que le otorgaban a Lula da Silva una victoria enorme, incluso por encima del cincuenta por ciento de los sufragios, lo que repito, hubiera evitado ir al segundo y último capítulo de este concurso que tendrá lugar, también repito, el treinta de octubre. Esta información, entre otras, por Datafola, que es el Instituto Independiente de Pesquisa Electoral, como le llaman allá en Brasil, ha sido objeto de la ironía del propio Bolsonaro, que dice confiar más en Datapobo, que es un juego de palabras que combina el nombre de la citada empresa encuestadora, pero con el pueblo, otros institutos como IPEC, IPESPE, bueno, son encuestadoras de allá, pues no han estado tampoco acertados. El caso es que el pueblo le ha concedido más del cuarenta y tres por ciento de los votos frente al cuarenta y ocho de Lula, una diferencia de apenas cinco puntos, el resto ha quedado totalmente solo en la mente de quienes apoyan a Lula da Silva. Pero ¿por qué han fallado las encuestas? Se preguntan allá en Brasil y todo apunta a que se ha producido un trasvase de apoyos de los llamados outsiders hacia el señor Bolsonaro, que ha recogido un voto útil en el que probablemente solo él confiaba. En un Brasil claramente polarizado, el pulso entre las dos grandes fuerzas políticas, finalmente se equilibra y así llegará, estiman muchos, al treinta de octubre. La cocina de las encuestas, pues no ha funcionado, pero también existe un elemento más complicado de cuantificar, un cierto menosprecio de muchos medios de comunicación a las posibilidades del presidente, enemigo declarado de la prensa, que en la recta final de la campaña decidió no conceder más entrevistas y limitar sus apariciones en las plataformas tradicionales y solo a los debates oficiales. Una estrategia acertadísima del presidente Bolsonaro. También ha preferido un contacto más directo con los ciudadanos a través de las redes sociales, incluso con transmisiones en vivo que lograron récord de audiencia. Ayer las poderosas cadenas de televisión estaban desorientadas por el resultado de la primera vuelta. El descalabro de los sondeos abre una gran incertidumbre sobre cómo respirarán los brasileños durante las próximas cuatro semanas toda una eternidad, toda una eternidad en materia política o en la vida política de los brasileños casi treinta días. Pero bueno, lo cierto es que Lula, Lula se inquieta muchísimo y el señor Bolsonaro respira. Al día de hoy, el resultado de la final del treinta de octubre resulta muy incierto. Esto es lo que sucede allá en Brasil, el país más poblado de América Latina o Iberoamérica. Esto es lo que sucede en esta nación en donde el presidente de la extrema derecha compite frente al expresidente de la extrema izquierda. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el señor Bolsonaro cuando ciento cincuenta y seis millones de brasileños fueron a las urnas a votar para renovar veintiséis gubernaturas, la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y las asambleas legislativas de los estados. Confianza total, porque yo creo que según las encuestas dio el treinta y un por ciento para mí. Eso ayuda a aumentar las fuerzas. Del otro lado, a que no desista. Yo creo que ahora no van a confiar en esas encuestas. Tenemos una segunda vuelta por delante. Vamos a ganar. Bueno, pues de nueva cuenta, de nueva cuenta, cambia la jugada y se equivocan las encuestas en Brasil. Muy confiado el señor Jair Bolsonaro para ganar en el segundo y último capítulo de esta competencia presidencial el próximo o para el próximo treinta de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!